una joven que salió del país hacia un nuevo futuro lamentablemente el destino le jugó una mala jugada quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y él se trata sobre antonia santos oriunda de sabana grande de boyá la cual se encontraba a bordo de un autobús que sufrió un aparatoso accidente de tránsito en méxico según información es ofrecida por su hija a este medio de comunicación desde el pasado domingo los familiares de antonia santos se sentían preocupados por el paradero de su pariente y la tarde de hoy se enteraron de la mala noticia de que la señora santo había fallecido el accidente dejó un saldo de 17 migrantes muertos quienes se dirigían al norte cuando el vehículo se volcó en la vía de acuerdo con las autoridades en el autobús viajaban 45 personas en total es muy lamentable que la mayoría de la persona está decidiendo irse hacia un mejor futuro y muchas de ellas están perdiendo la vida en el transcurso paz a su alma y fortaleza a la familia cualquiera que sea tu opinión sobre este caso déjamela saber en la caja de comentarios por otra parte la policía nacional informó que investigan como de conocido le cobraron la vida a un hombre a través de múltiples golpes en distintas partes del cuerpo hay varios detenidos en el proceso de investigación que vinculan con el derecho la policía nacional informó que investiga como de conocido se cobraron la vida a través de múltiples golpes en distinta parte del cuerpo lo que varios detenido vinculado con el hecho durante la investigación el cuerpo sin vida fue encontrado en la madrugada de este domingo 26 de febrero en la orilla de una calle de piedra blanca en gatillo ensangrentado y con las manos atada perteneciente al municipio vista de buena en jarabacoa el cuerpo hacía eco del nombre josé luis rosario quien según su gente era oriundo de donde fue hallado su cuerpo sin vida debido al incidente de sangre la policía nacional en conjunto a la dirección central de investigación criminal de crin detuvieron a dos personas durante la investigación y no brindamos sus datos para no entopecer las investigaciones del caso al lugar asistieron representantes del ministerio público un médico forense la policía nacional de crin el departamento de policía científica de la ciudad de la vega mientras que el cuerpo de los hizo ser enviado hay nazi en la ciudad de santo domingo es muy lamentable lo que está pasando en nuestro país ya que cada día que pasa son las personas que son asesinadas por sujetos a veces por por nada por quitarte dos pesos a veces por una discusión y así eso es todos los días que el señor nos reprenda y que nos libre de todo ese mal amén cualquiera que sea tu opinión sobre este caso déjamela saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo muchas bendiciones nos vemos en un próximo vídeo